Son las 7 de la mañana, 18 minutos, vamos con nuestra sesión, la clave política, porque ya está aquí con nosotros. Yo le digo a él de cariño, el Mocho González, porque todo el mundo lo conoce, es así. Le digo Hernando González, dice, quién será, pero ya se lo presentamos. Vamos con nuestra sesión política. Son las 7 de la mañana, 19 minutos, ya estamos en nuestra sesión, la clave política, con un candidato a la alcaldía del municipio de Arauca. Se trata de Hernando González, conocido muy popularmente en Arauca Capital o en el departamento por el Mocho González, y que se ha escrito a la alcaldía de Arauca por el Partido Independiente, si no estoy mal, sí señor, Independiente. Y pues lo invitamos en el día de hoy para que nos dé a conocer sus propuestas, debido a que esto es de abierto, este medio de comunicación abierto para todos y los diferentes candidatos que quieran venir a dar a conocer su propuesta para que la comunidad se entere que tiene cada candidato, que tiene X candidato, Y candidato, y cuando llegue la hora, no, digan, bueno, vamos a escoger a este candidato porque tiene la mejor propuesta o la mejor hoja de vida. A veces es mejor, digo yo, a veces es mejor la mejor propuesta que la hoja de vida. Pero no tiene propuesta para gobernar, o tiene la peor hoja de vida, pero tiene una gran propuesta, porque he conocido gobernantes que no han tenido y no hasta quinto de primaria, y han transformado grandes ciudades como Cúcuta, Barranquilla, todas las ciudades se han transformado con personas que hasta con discapacidad. Recuerdo tanto al alcalde de Cali, no recuerdo el nombre, que tenía un problema de discapacidad visual y gobernó a Cali y hizo unas grandes transformaciones. Yo creo que los asesores deben de ser pieza clave para todos los gobernantes de todo el territorio colombiano. Bueno, Hernando, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a este programa y la verdad queremos preguntarle de una vez, ¿por qué toma la decisión de aspirar a la alcaldía de Arauca? Buenos días, Arauca, buenos días, Carlito, gracias por esta importante oportunidad que me brindas. Hernando González aspira a la alcaldía de Arauca porque conozco mi municipio y porque conozco las grandes problemáticas insatisfechas, pero además porque quiero ser el alcalde que acabe de plano con la corrupción gubernamental y la práctica corrupta de gobernar en nuestro municipio y además porque quiero recuperar mi Arauca, quiero brindar una política de seguridad en mi ciudad que nos garantice a todos que vamos a estar seguros y para ello voy a llevar adelante una política para sacar de las calles de Arauca la indigencia, para sacar de las calles de Arauca y de los sitios donde hacen vida las personas que están incursas en el flagelo de la drogadicción porque esas personas representan para nosotros un grave problema de inseguridad, son los factores determinantes en la alta inseguridad que hoy tenemos en nuestra ciudad y Hernando González ha dicho que para solucionar esta problemática tenemos que ir a la raíz del mal y la raíz del mal es el sector Los Guires que va a ser intervenida por Hernando González pero además Hernando González quiere ser alcalde porque quiero ser la persona que quiero montar a mi municipio en uno de una economía propia, sustentable, diversificada, pero quiero dar el paso generacional de empresas para poder generacional, crear empleo y además de eso Hernando González es la persona que cree que los araucanos necesitamos recuperar nuestra ciudad, dinamizar nuestra economía y potenciar el campo araucano en el entendido que somos un municipio con una vocación 100% agropecuaria. Bueno Hernando, usted ha hablado algo clave que todos los araucanos están pidiendo a gritos, ¿cómo va a implementar usted esa seguridad en la capital de Arauca? Usted habló de un sector que es la cancha de Los Guires, no todos los que están allí o viven allí son personas malas, allí también viven personas buenas, pero ¿cómo se va a implementar en su gobierno esta seguridad? porque todos los candidatos en la campaña electoral Hernando, en lo que ha pasado de gobiernos de los araucanos siempre hablan es de seguridad y cuando llegan y montan allí se olvidan de la seguridad, ¿cómo se va a implementar en su gobierno? Sí, miren, yo estoy hablando de la seguridad urbana, de la seguridad en nuestra ciudad, de la seguridad para nuestros hogares, para nuestros negocios y para nuestra integridad personal. El sector Los Guires es el eje número uno del microtráfico, de la drogadicción y el centro de la inseguridad en Arauca, por eso comúnmente la gente y de manera jocosa le dicen el sitio de los milagros, porque todos los que se pierden en nuestro hogar y en nuestros negocios aparecen los guires. Hernando González va a llevar adelante a través de la gestión ante el gobierno nacional para poder obtener los recursos para llevar adelante la reubicación de todas estas familias con total apego al respeto de la ley de los derechos ciudadanos, pero se tienen que ir. Y mire, Carlos, no solamente el sector Los Guires y todas esas riberas del río Arauca que está ocupada hasta Pescaíto, además tienen otro grave problema que Hernando González descubrió y no entiendo por qué quienes han sido alcalde, después de que allí se asentaron esta familia, no le han dicho nada a Arauca ni han resuelto esta problemática. Además de ser una grave problemática en cuanto a microtráfico, en cuanto a drogadicción, en cuanto a inseguridad, estas casas, Carlos, no tienen alcantarillado y estas casas vierten las aguas hervidas y las aguas negras y en las aguas negras van las materias fecales al río y a 600 metros está la bocatoma que alimenta la planta de tratamiento de nuestro acueducto. Eso es grave, Carlos, y eso es grave, araucanos. En cualquier momento Arauca puede tener una grave emergencia de salud pública por esa problemática y se van a ir. Y Hernando González los va a sacar, pero los va a sacar con todo el respeto de los derechos ciudadanos de ellos. Ellos van a ser reubicados. Esa es una de las grandes situaciones o problemáticas que se presenta en Arauca sobre ese tema, Hernando. Y la verdad que hay, y también hay algo, hay un fallo ya judicial por parte que se debe de sacar a todo el sector de la cancha de los güires. ¿Lo va a hacer? Claro, claro. Porque es que mire, no solamente el sector de la cancha de los güires, tristemente Arauca es famosa por su río Arauca. Y cuando usted desde el sector Murgas, porque no solamente la cancha de los güires, desde el sector Murgas, usted agarra y se va por el dique, y si usted no es de Arauca y si usted no conoce Arauca, usted no sabe que detrás de esas casas está el majestuoso río Arauca. Por otro lado, aquí hay algo muy importante y es que además de que representan todo lo que hemos dicho, no se soluciona solamente sacando el problema y la inseguridad, sacando la gente, reubicando la gente de la cancha de los güires. Tenemos que intervenir de manera inmediata todos los sitios donde los habitantes de calle tienen como hábitat esos puentes. Por ejemplo, Carlos, mire, el puente que está entre la Casa de la Cultura y Enelar, el puente que está entre el estacionamiento Enelar y la registraduría, entre la tienda que hace esquina con Enelar y la antigua Santelena. Y todos esos puentes son lugar de hábitat de todas estas personas que están en curso en la problemática de la drogadicción y que son potenciales, ¿cómo te diría? O sea, son la amenaza, la amenaza para la seguridad de nuestros hogares, de nuestro negocio, porque ellos con su desespero para conseguir cómo comprar la dosis, entonces entran y roban. Hernando González los va a recoger a todos. Ellos son araucanos, hijos de familias araucanas, tristemente tendrán que sufrir los primeros cuatro, cinco o seis meses mientras Hernando González pueda llevar adelante la construcción y fundación de una escuela-granja de rehabilitación con un área no menor, a 15 hectáreas, en donde ellos van a estar allí concentrados para ser desintoxicados, rehabilitados, pero además de eso, que ellos desde el interior de esta granja puedan trabajar para que le puedan encontrar nuevamente sentido a la vida y para que ellos entiendan que la ciudad los quiere abrazar porque es que son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros primos, nuestros sobrinos. Y los queremos rehabilitar para reincorporarlos al desarrollo de nuestra ciudad, pero que ellos entiendan que desde esa granja van a trabajar para producir para ellos mismos. Otra de las grandes problemáticas que tiene el municipio de Arauca y que hemos ocupado uno de los primeros puestos a nivel nacional, Hernando, es el desempleo. ¿Qué tiene Hernando González en su programa de gobierno para el desempleo? Sí, Hernando González viene diciendo que vamos a dinamizar la economía araucana. Y el primer paso para, es bastante complejo, el primer paso para dinamizar la economía araucana es acabar con la alta corrupción gubernamental, que es el flagelo número uno que consume y amenaza la economía y por eso nuestra economía araucana es muy débil. Dado este paso que Hernando González está comprometido con los araucanos a ser el alcalde en la historia de Arauca que va a acabar con la construcción gubernamental. Vamos a dar el paso de generación de empleo y para poder generar empleo, que es la pregunta, Carlito, Hernando González le está proponiendo a los araucanos dar el paso empresarial. El paso que no nos hemos atrevido a dar y Hernando González viene diciendo voy a crear, voy a montar y a poner en marcha un gran molino para secar, trillar, empaquetar el arroz que produce nuestra sabana araucana y ponerlo en los anaqueles de los supermercados colombianos. Esta será una empresa de economía mixta y estaríamos así completando lo que es la pirámide del cultivo del arroz desde preparar la tierra hasta poner el grano en los anaqueles de los supermercados colombianos. Pero además de eso le estoy diciendo a los araucanos vamos con una planta muy moderna de asfalto con una capacidad mínima de 320 toneladas hora. también será una empresa comercial de economía mixta y con ese alto porcentaje, con ese porcentaje que le corresponde a la alcaldía vamos a empoderar el campo araucano, vamos a la ciudad de Arauca a garantizarle un eje vial urbano en perfecto estado y al campo araucano en el entendido que nuestro campo araucano nuestra sabana araucana es la única gran empresa que hemos tenido a lo largo de la historia de Arauca con su finca ganadera y su finca agrícola y más aún cuando nuestro municipio es un municipio de una vocación 100% agropecuaria vamos a empoderar el campo vamos a construir un verdadero eje vial rural asfaltado. Le vamos a quitar a Arauca ese desgreño anual al municipio de Arauca con los llamados mantenimientos viales rurales que los hacen entre el mes de marzo y los primeros días de abril empieza a llover en abril, el 30 de mayo no sirven para nada y se pierden aproximadamente 20, 25 mil de millones todos los años vamos a acabar con ese ordeño y ese desgreño al presupuesto del municipio de Arauca. ¿Y cómo va a ser para acabar la corrupción que usted siempre ha tenido en mente? ¿Cómo va a ser Hernando? Hernando González como alcalde no va a pedir un solo peso de comisión y Hernando González como alcalde va a darle desarrollo y aplicabilidad total a la ley de contratación van a rendir los dineros en Arauca y hay de aquel funcionario carlito y araucano de rango inferior al alcalde que se atreva a decirle a un contratista yo le muevo esto pero me da tanto porque Hernando González las cosas van a ser legal, se va a trabajar, se va a contratar la diferencia es que el alcalde va a dar el ejemplo no, va a pedir un solo peso y lo digo a toda voz ante el pueblo araucano vamos a acabar con el enemigo número uno de nuestra economía que no nos ha dejado surgir que es la alta corrupción gubernamental aquel funcionario que pida algo va a ser puesto ante la fiscalía y el contratista al firmar su contrato va a recibir una solicitud del alcalde Hernando González y le voy a decir usted usa teléfono ¿verdad señor contratista? entonces si alguien de mis funcionarios te pide una coima por favor salga de la oficina y viene a la mía y si no quiere venirme hace una llamadita que yo me encargo de lo demás vamos a acabar la corrupción araucano esta corrupción que ha consumido la economía en Arauca porque es que Arauca tiene una economía inviable Arauca tiene una economía roja una economía que no invita al inversionista nacional por la alta corrupción gubernamental son las 7 de la mañana, 34 minutos estamos hablando con el candidato Hernando González a la alcaldía de Arauca Hernando el río Arauca, el dique está deteriorado no nos hemos inundado es porque gracias a Dios este río no ha roto un buen tramo del dique solo allí en el sector de Monserrate que se va a hacer con este dique primero protección del río Arauca segundo para la recuperación de el malecón si mire el dique es la obra monumental de Arauca nos salvó de las aguas nos redimió en las aguas pero hay que tener en cuenta algo si hay que estarle haciendo los debidos mantenimientos hay que hacerle las debidas y necesarias protecciones para que el embate de las aguas del río Arauca no vayan a romper el dique pero aquí tenemos que manejar una cosa y es que igual que el problema de la inseguridad en la ciudad que la representa el sector de los huires aquí tenemos que manejar también lo de el dique y el río Arauca y es que la solución a la grave problemática de la amenaza en las inundaciones producto de las aguas del río Arauca es la alta sedimentación que tiene el río Arauca hay que dragar el río Arauca que no es fácil, no es fácil que cuesta mucho, vale mucho pero hay que hacerlo porque ahí está el mal y los males calitos y araucanos hay que atacarlos en la raíz y la raíz del mal de las inundaciones porque nuestro río Arauca es una mina de arena y está totalmente sedimentado y la prueba que es una mina de arena es que toda esta gran Arauca y aquí donde estamos nosotros en este momento en este inmueble es construido toda la gran Arauca ha sido construida con la arena que produce el río Arauca cuando tú llegas a Caracol en el mes de enero pasa de la parte colombiana a la parte venezolana a pie el río Arauca sin mojarse los zapatos tenemos que dragar el río Arauca entre la frontera del municipio de Arauca con el municipio de Arauquita hasta Puerto Infante hasta donde comienza Venezuela porque el problema es que el río Arauca se nos tapó y si nosotros seguimos manejando el concepto de realce el dique realce el dique y no dragamos el río pues nosotros subimos el dique pero el río también sigue subiendo y va a llegar el momento en que tendremos que usar una escalera para ver hacia Venezuela si seguimos manejando el concepto de realzar y realzar y estoy muy contento con la representante más rica y por su gestión porque tengo conocimiento que ella está encima del gobierno nacional y que al menos el gobierno nacional ya le ha dado unos sí para unas dragas para nuestro departamento para llevar adelante un plan de dragado del río Arauca pero es que no solamente tenemos el problema de sedimentación en el río Arauca Carlito tenemos problemas de sedimentación en todos nuestros caños sabaneros nuestros caños sabaneros están totalmente tapados están totalmente sedimentados y tenemos que recuperar nuestros caños sabaneros para poder empoderar de verdad verdad nuestro campo araucano aquí nos vienen hablando Carlos y araucanos de turismo ecológico si Arauca es una potencia dormida en turismo ecológico pero hasta cuando no seamos capaces de recuperar nuestros caños para que nuestros caños vuelvan a tener la vida que tenían antes y para que regrese la fauna a nuestros caños no habrá posibilidad de un turismo ecológico porque que va a encontrar en la época el verano el turista que viene a ver turismo ecológico en esta sequía los caños totalmente secos totalmente sedimentados entonces es algo muy importante porque nuestros caños primero en otro tiempo o en otra época eran los drenajes naturales de la sabana cuando llovía de manera torrencial hoy nuestra sabana está sufriendo una problemática de inundaciones por represamiento en la época invernal y en la época de verano la gran sequía porque esos caños en la época de verano almacenaban millones de metros cúbicos de agua producto de las lluvias que iban desde la salida de un invierno hasta la entrada del otro hoy día ya no tienen esa capacidad y a eso se debe la gran sequía que tenemos en nuestra sabana que afecta nuestra ganadería bueno son las 7 de la mañana 38 minutos la malla vial de la capital como se va a hacer para no es que a veces en algunas vías Hernando empieza un huequito empieza un huequito pasa el tiempo una semana 15 días un mes y ya usted va a ver ese huequito ya no está el huequito que está sino una tronera que se va a hacer para que como alcalde usted de Arauca para que esa malla vial no se dañe y no genere tanta inversión para su mantenimiento Hernando González ha dicho vamos a crear una moderna planta de asfalto con una capacidad mínima de 320 toneladas hora esta será una empresa comercial productora y vendedora de asfalto caliente es una empresa de economía mixta la alcaldía Arauquita la tiene si pero Arauquita la tiene pero es que el problema es que tenemos que tener algo que sea nuevo algo que sea moderno algo que nos brinde que esa mezcla que viene en el asfalto sea una mezcla que nos garantice a nosotros una durabilidad mínima entre los 15 y 20 años porque es que el problema Araucano y Carlos es que aquí colocan un asfalto y a los cuatro meses empieza a bajarse empieza a cuartearse y después ese asfalto se tuesta y empieza a partirse no tiene las especificaciones técnicas como debe de ser pero además de eso esa planta la alcaldía va a ser socia en un 49% yo sé que la ley dice que es 50 debe ser 51 alcaldías 49 inversionistas privados pero Hernando González quiere invertir la fórmula para que se mantenga en el tiempo y tenga éxito y sea manejado en su totalidad por los privados pero con ese 49% de la cual la alcaldía va a ser dueña de esta empresa vamos a mantener el eje vial urbano en perfecto estado y vamos a mantener el empoderamiento y la construcción de un eje vial rural confiable seguro y rápido para que nuestro campo se desarrolle de verdad verdad Hernando González que tiene su programa de gobierno para el campo en materia para todos los gremios como ganaderos agricultores productores que tiene su programa que ellos dicen nos buscan siempre en las campañas y luego pasan las campañas ganan y nos olvidan ¿qué tiene usted? Sí, mire nosotros tenemos un importante plan de programas de apoyo a todo lo que tiene que ver con los rubros menores en el sector agropecuario y ese programa tiene que ver con unos programas de capital semilla pero hay un gran programa para la sabana araucana y que sería la manera como Hernando González pedirle disculpas a los ganaderos por el abandono a que los han sometido Hernando González en mi propuesta porque es que mi propuesta araucano y carlitos es una propuesta con dos enfoques hay un enfoque directo al sector urbano contentivo de seis compromisos macros y otro enfoque al sector rural contentivo de siete compromisos macros en el entendido que una cosa es la necesidad y problemática del hombre y la mujer del campo y otra la necesidad y problemática del hombre y la mujer de la ciudad en ese orden de ideas Hernando González entre las siete propuestas macros que tiene hacia el sector rural estamos hablando de la creación montaje y puesta en marcha de un banco de genética ese banco de genética es para llevar adelante en los cuatro años un programa de inseminación para impactar las mil cuatrocientas sesenta unidades agropecuarias que tiene el municipio de Arauca vamos a llevar el primer año adelante un plan de inseminación con semen sexado macho de alta genética para regalar a las mil cuatrocientas sesenta fincas de acuerdo a una tabla que existe ahí en mi propuesta que casa a casa voy entregando cada vez que voy haciendo la respectiva visita y le estaríamos entregando quince mil becerritos de muy alta genética a las sabanas araucanas que a la vuelta de tres años se convertirían en quince mil toros de alta genética pero en los siguientes tres años el programa continúa en las mismas condiciones para en los siguientes tres años entregarle a la sabana araucana cuarenta y cinco mil novillas de alta genética para de esta manera pedirle disculpas a los araucanos por el abandono al ganadero araucano por el abandono aunque han sido sometidos ahora usted me preguntará Carlos la viabilidad ¿cuánto vale este programa? este programa le vale al municipio en los cuatro años 16 mil 500 millones Carlos el primer año el primer año vale 4 mil 500 millones 4 mil 500 millones vale el primer año y los otros tres años vale 4 mil millones cada año porque el primer año es más caro porque vale 500 millones la montada del banco de genética nosotros estaríamos hablando de inseminar no ciertamente son 15 mil son 14 mil 620 hembras que vamos a inseminar por año eso le sale valiendo al municipio 2 mil 920 millones porque serían a 200 mil pesos cada pajilla ese es el costo de 2 mil 920 millones es el costo de las 14 mil 620 pajillas y por otro lado serían 20 inseminadores a 2 millones de pesos que son 40 millones en el mes 480 en el año 10 veterinarios a 4 millones de pesos que igual serían 40 millones en el mes 400 en el año lo que redondea el primer año incluido del banco de genética 4 mil 500 y los otros 3 años 12 mil para un total 10 16 mil 500 millones y carlos que eso es lo que se roba un alcalde en un año se lo vamos a regalar al pueblo de Arauca porque Hernando va a cero construcción y este programa es para mejorar nuestra genética para que el maute araucano de 2 años esté pesando 350 kilos y de donde van a sacar de donde va a sacar los recursos para hacer todos los programas Hernando primero que todo la alta gestión nacional carlos y araucano el problema es que nuestro gobernante no gestionan porque nuestro gobernante le ponen directo el ojo esa lo de inversión que es lo que les deja el CBY la platica para el bolsillo nosotros vamos a gestionar así como lo termina de decir la representante Manrique el gobierno nacional no es negado ayudar los departamentos ayudar los municipios lo que falta es capacidad de gestión Hernando González si recibe la bendición del pueblo araucano va a tener ahí mismo en su despacho porque como no va a haber nada escondido vamos a tener un equipo que Hernando González lo ha designado el equipo técnico multidisciplinario y va a tener un equipo de gestión directamente en Bogotá de alta capacidad de gestión porque tenemos que jalonar recursos nacionales y recursos internacionales mire Carlos nosotros tenemos un potencial dormido y es que nosotros podemos llevar adelante y podemos traer mucha riqueza mucho capital para Arauca llevando adelante una ofensiva muy productiva y positiva para Arauca ofreciendo nuestros bonos de carbono en la Unión Europea nosotros podemos jalonar dinero vendiendo bonos de carbono a la Unión Europea que Arauca tiene cantidad porque es que precisamente en esos manglares en todos esos bajos que tenemos en Arauca ahí es ahí es en donde hay cantidad de bonos de carbono y que la Unión Europea está esperando porque es que en la Unión Europea hay mucho dinero lo que hay es que tener capacidad de gestionar un excelente equipo de gestión lo que decía la representante Manrique todo tiene que ser bien justificado bien organizado y para eso Hernando González está preparado son las 7 de la mañana 48 minutos estamos hablando con Hernando González candidato a la alcaldía de Arauca por el Partido Político Independiente Hernando González un dolor de cabeza que se ha convertido en SERPA sí señor y Hernando González ha dicho y lo he dicho yo tengo un en vivo que salgo todos los días a las 8 de la mañana y he dicho Hernando González no va a acabar en SERPA lo vamos a mejorar pero vamos a ir a la raíz del mal y la raíz del mal no me alcanzo de decirlo es la alta corrupción los altos ejecutivos de SERPA parte de lo que le cobran al pueblo araucano va al bolsillo de ellos por otro lado hay que hablar con el sindicato que es un de sangre también pero yo no entiendo por qué el agua en Arauca es tan cara a Carlitos y el municipio no he averiguado pero me atrevo a decir que yo creo que es el municipio Arauca y Arauquita serán los municipios de Colombia que transportan el agua más cerca Arauca no transporta el agua 300 metros de donde está la bocatoma a la planta de tratamiento mientras que hay municipios que tienen que transportarla 100 kilómetros 80 kilómetros 40 kilómetros nosotros la tenemos como decimos los llaneros en la pata de la mijarra y no entendemos por qué en Arauca estancar el agua hay que hacer un estudio de estructura de costos el araucano no tiene como ganarse la plata y le meten la mano al bolsillo con unos servicios públicos tan caros en lo que tiene que ver con el agua con el alcantarillado y con el aseo y como si fuera poco le meten la mano al bolsillo con la energía eléctrica Hernando González nada si es alcalde nada tiene que ver con Enelar porque Enelar es una empresa prestadora de servicios públicos del orden descentralizado departamental pero si la voy a vigilar voy a vigilar Enelar y voy a buscar la manera que aquí la superservicio en ese despacho en esa oficina en esos edificios del CAM del centro administrativo municipal funcione una sede de la superservicio porque vamos a hacerle el seguimiento Enelar y también le vamos a hacer el seguimiento a las EPS para que atiendan al araucano como tiene que ser porque es que esa es la función de un gobernante la función de un alcalde es hacerle el mandado a la gente por eso se habla de mandatario mandatario es el que hace el mandado y Hernando González en eso está muy claro Hernando González está colocando su nombre al pueblo de Arauca prestando su nombre por cuatro años para recuperar mi ciudad para que esta ciudad vuelva a ser la ciudad de una imagen bella y bonita estos migrantes Carlos que andan por ahí dando tristeza dando lástima metidos también en el flagero de la drogadicción también van a ser recogidos van a ser incluidos en un listado en migración van a ser reseñados y van a ser entregados a su país Arauca no vamos a seguir aceptando Carlos y Araucano que nos roben la tranquilidad a los araucanos la seguridad y la felicidad nuestra nuestros hijos de Arauca que están incurso en la problemática de la drogadicción van a ser tratados en esa escuela granja de rehabilitación y el migrante va a ser regresado a Venezuela que vaya a fumar y que vaya a mostrar esa indigencia que es que da pena que los visitantes vengan y vean una arauca tan pequeña con ese índice tan alto de población de calle en drogadicción Hernando va a acabar con eso y no ofreciendo plomo como dijo un candidato ofreciendo una acción social como debe de ser Hernando por último en materia de salud sobre todo la S Alvarado y Castilla el hospital San Vicente de Arauca se congestiona debido a que los puestos de salud no están funcionando y la S debería estar funcionando para atender todas estas emergencias o que no se necesita ir a urgencias al hospital San Vicente si esa es una de las graves problemáticas el congestionamiento del servicio de emergencia en nuestro primer centro asistencial pero es que hay que llevar adelante campañas primero como para decirle al usuario visite los centros de salud tenemos cinco centros de salud en el sector urbano y cinco centros de salud en el sector rural pero lo que ocurre es que también el alcalde tiene que estar semanalmente quincenalmente visitando esos centros de salud hablando con la gente preguntándole cómo es la atención y también diciéndole a los que están allí frente a ese centro de salud cómo es que tienen que atender a la gente porque es que la gente se va al hospital porque precisamente hay una mala atención en los centros primarios de salud tenemos nosotros que mejorar esa asistencia en el centro primario de salud pero aquí hay algo muy importante Carlos y es que tenemos un hospital materno infantil el materno infantil que fue creado en el periodo 94-96 con Alvarado que fue la última vez que Hernando González fue concejal y creamos ese hospital materno infantil Hernando González con la S Alvarado y Castilla vamos primero que todo a hacer todo lo que haya que hacer para que se descongestione todo lo que tiene que ver con la emergencia en nuestro primer centro asistencial pero también vamos en ese a a fortalecer la atención a la población materno infantil y a la materno perinatal allá en ese materno infantil porque es que para eso se hizo esa fue la esencia esa fue la filosofía con la que se creó y se construyó ese materno infantil pero aquí hay unas cosas muy importantes primero el alcalde tiene que ejercer vigilancia en esos centros de salud primaria para que atiendan la gente segundo tenemos que llevar adelante campañas para inducir a la gente a que asista a esos centros de salud pero tenemos que responderle a la gente con una excelente atención porque cuando nosotros empecemos a atender a la gente viene en los centros de salud pues la gente no va a ir al hospital va a ir al centro de salud son las 7 de la mañana 55 minutos Hernando González candidato a la alcaldía de Arauca muchas gracias por aceptar la invitación y danos a conocer algunos de sus proyectos que tiene en su programa de gobierno que escribió ante la registraría del estado civil gracias carlito dios lo bendiga a usted a tu medio y muy agradecido por esta importante entrevista son las 7 de la mañana 56 minutos hemos llegado al final de la agenda informativa a través de nuestras redes sociales noticias la lupa araucana y también de nuestra sesión la clave política que llevamos todos los días de 7 a 8 de la mañana para hablar de política como avanzan las diferentes campañas también las propuestas de los diferentes candidatos 7 56 nos vamos feliz día para todos ustedes y estar atento a través de nuestra plataforma digital sobre las noticias que puedan suceder en las últimas horas feliz día para todos ustedes ¡Gracias!